Santa Biblia, cuál es la buena voluntad de Dios para nosotros, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Cuando lo tengan, me confirman con un amén. Si tiene alguien en su lugar ahí, que no tenga la palabra, comparta la palabra con el hermano o con su amigo. Vamos a leer la palabra de Dios con reverencia. ¿Lo tenemos, hermano? Dice la palabra de Dios, honrando al Padre. Al Hijo y al Espíritu Santo. La letra dice así. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El hermano Dani va a leer por ahí. Aleluya. 1, 2, 1, 2. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. I'll be translating tonight for Brother Humberto. We read the word in the name of the Father, Son, and Holy Spirit in Romans, chapter 12, verse 2. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Gracias porque has sido fiel, Padre, por cada uno de nosotros. Hoy, Señor, vamos a reflexionar a través de tu palabra, Señor. A conocer cuál es tu voluntad, Señor, para nuestra vida, Señor. Para cada joven, Señor, para cada adulto, para cada niño, para cada anciano, para cada amigo, Señor. Yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor. Ministrando a los corazones. Ministrando a las vidas. Que hasta ahí, Señor, donde ellos están, llegue el toque de tu Espíritu Santo de Dios. Y si hay necesidad, tú puedas llenarlas, Señor. Tú puedas transformar y tú puedas bendecir a Él, Señor. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomarse a cielo. Y yo quiero leer una versión que dice así. Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, capítulo 2. No vivan, ya según los criterios del tiempo presente. It says, do not conform any longer to the pattern of this world. Al contrario, cambien su manera de pensar, para que así cambien su manera de vivir. On the contrary, change your train of thought, in order to change the way you live. Y lleguen a conocer la voluntad de Dios. And come to know the will of God. Es decir, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto, lo que es perfecto. Yo le he puesto como tema este mensaje, la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, es buena, agradable, y perfecta. El apóstol Pablo, le escribía a los romanos, los romanos, era la iglesia primitiva, que se estaba levantando, después de que Jesús ascendió al cielo. Y el apóstol Pablo, les estaba predicando, a través de esta epístola, de la gloria del Señor Jesucristo. Of the glory of Jesus Christ, para edificarlos, to edify, para animarlos, to motivate us, y para que recibieran, And for us to receive, la doctrina, la doctrina, no adulterada, that's not adulterous, en ese tiempo, in that time. Porque en ese tiempo, because in that time, se habían levantado, there was a lot of people rising up, muchas personas, a lot of people rising up, that were, that were, transversal a la palabra del Señor, that translated, mistranslated the word of God, a su propio beneficio, to their own benefit. El apóstol Pablo, the apóstol Paul, estaba exhortando, He was exhorting, a los hermanos, to the brothers, at that time, a que confiaran en el Señor, to trust in God, gloriously al Señor. Dios ha sido fiel, God has been faithful, con el ser humano, with the human beings, desde el comienzo de la humanidad, from the beginning of time, y Dios sigue siendo fiel, and God is still faithful, hasta aún en el tiempo presente, even until now. Porque la voluntad de Dios, because the will of God, es buena, es buena, agradable, pleasing, y perfecta, and perfect, para la humanidad, for us humans, que se encuentra perdida, that are lost, en estos tiempos, in these times. Yo quiero hablar joven a tu corazón, en este día. I want to speak youth to your lives in this day. ¿Qué es lo que estás haciendo para Dios? What are you doing for God? ¿Cómo estás gobernando tus actos? How are you governing your acts? ¿Qué es lo que estás decidiendo hacer en tu vida? What are you deciding to do in your life? ¿Estás optando por un tipo de vida bueno? Are we living a good life? ¿O estás optando por un tipo de vida incorrecto? Or are you longing for a life that's incorrect? Yo quiero decirte en esta noche, I want to tell you tonight, y traerte una palabra de esperanza, and bring you a word of hope, que reconforte tu corazón, that reconstructs your heart, y que te dé nuevas fuerzas, and that gives you strength. Y yo quiero decirte de parte de Dios, joven, and I want to tell you on behalf of God, que la voluntad de Dios para tu vida, that the will of God for your life, es bueno, es agradable, es perfecto, and it's perfecto. En el mundo, hay muchas cosas, que no son buenas, que no son agradables, que no son perfectas, and they're not perfecto. Pero yo quiero hablarte de parte del Señor en esta noche, y decirte, que si haces la voluntad de Dios, que si haces la voluntad de Dios, el Señor, se va a glorificar en tu vida, y va a hacer cosas grandes contigo. El Señor, te va a transformar, te va a cambiar, te va a libertar, y ya no vas a vivir, según la maldad del mundo, ya no vas a vivir desagradablemente, ya no vas a vivir imperfectamente, you're not going to live imperfect, sino que vendrás a tener, una nueva esperanza, una nueva vida, un nuevo nombre, una nueva manera de conducirte, una nueva manera de conducirte, es por eso que en esta noche, that's why tonight, hemos escuchado testimonios, we have heard testimonios, que han dicho, that have said, que hay un Dios que tiene poder, that have told us about God's word power, que Dios está utilizando a jóvenes, that God is using the truth, en estos tiempos que se están levantando, in these times they are rising up, para traer una palabra buena, to bring a good word, una palabra agradable, a pleasing word, y una palabra perfecta, and a perfect word, no adulterada, no adulterous, no imperfecta, not imperfect, sino una palabra, but a word, que proviene de Dios, that comes from God, para traer esperanza, to bring hope, a lo que se encuentran allá afuera, to those who are out there lost, en necesidad, and in need, así que yo te invito, that way I invite you, así como mis hermanos, just the way my brothers, Dios está levantando, that God is lifting up, para orar, to pray, para predicar, to preach, para evangelizar, para interceder, to intercede, así yo te invito, en esta noche joven, in that way I invite you youth tonight, que tú también te levantes, that you also get up, que tú también llenas de la fuerza del Señor, that you strengthen yourself, with the strength of the Lord, y te decidas, a ser la voluntad de Dios, in the name of God, the apostle Paul, estaba interesado, he was interested, in that the iglesia primitiva, in the primary church, no perdiera su mirada, to not lose their sight, that was put in Jesus, that they not learn from false teachings, that they not learn from false teachings, that they not learn from false mass, that they not learn from false mass, or false preachers, sino que se mantenieran, but to maintain themselves, sobre la palabra de Dios, on the word of God, bueno ha sido Dios joven, para contigo, the good has been used of the Lord with us, because each and every one of us, por la gracia de Dios, by the will of God, hemos tenido padres, by the grace of God, we have had parents, que se han esforzado, that have forced themselves, para que nosotros lleguemos a este camino, so that we can be on this path, para que estemos aquí en la iglesia, so that we can be here at church, para que recibamos, so that we can receive, de la voluntad de Dios, of the will of God, que es agradable, buena y perfecta, that is pleasing good and purpose, the good has been the Lord, each and every single one of us, I want to ask you a few questions, a lot of times you ask yourself, the opportunity presents itself to me, and you accept it, do I accept it or not accept it, there is somebody who, that would catch my attention, is it the will of God, for me to marry them, the relationship with my parents, has become unbearable, should I leave the house, and live with my friends, I have friends, who I get along with, but they're not Christian, what would you advise me at that time, these are questions, that each one of us, can make in our lives, in our walk in life, but I want to tell you, that these things, are secular, I want to tell you, that in those things, you find, what is the will of God for you, you're going to make the correct decisions, and you're going to see how things change, and you're going to see how things come out good, that is why I invite you, to do the will of God, that is good, perfect, and pleasing, we're going to define, we're going to define, will, facultad del ser humano, para gobernar sus actos, uh, 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 to aim for a life with, uh, with determination, that is the will of, uh, us humans, what are you going to do, you have the freedom, to choose with freedom, what you are going to do with your life, God presents to you two paths, to do the good, or to do the bad, and I want to tell you also, that the divine will, is that, uh, us humans be good, agradable, pleasing, and perfect, and perfect, and to talk about these terms, I want to tell you first of all, to understand the will of God, we need to find it in the word of God, and the word of God says, in Psalms 119, verse 9, in Psalms 119, 19, how can the youth, live their life conforming to your Lord, living according to your word, a person with dignity, se comporta con honradez y rectitud, behaves with honor and gratitude, to hope, you, you, you want to know the good will for your life, búscala en la palabra de Dios, find it in the word of God, y en la palabra de Dios, and in the word of God, encontrarás, you will find, como ser honrado, how to be honored, como ser recto, how to be righteous, como conducirte, how to conduct yourself, en tu caminar, in your walk, dice el Salmo 119, versículo 105, Psalms 119, 5, lámpara es a mis pies tu palabra, lamp is your, y lumbrera a mi camino, y lumbrera a mi camino, your word is a lamp to my feet, and a light to my path, yo te quiero decir joven, en esta noche, I want to tell you on this night, que, la palabra de Dios, that the word of God, es lamp para tu vida, is lamp to your, y lumbrera a tu camino, and it lights your path, la palabra de Dios, the word of God, te va a reconfortar, te va a bendecir, te va a bless you, te va a ayudar, te va a mostrar, el camino, por donde tienes, que conducirte, to conduct yourself, no en el consejo de los amigos, no en el consejo de los que están allá afuera, no en el consejo de los libros de filosofía, no en el consejo de los libros de filosofía, nuestra esperanza, y nuestra lámpara, y nuestra lumbrera, y nuestra lumbrera, para caminar en este mundo, está en la palabra de Dios, es in the word of God, yo te invito joven, I invite you, que se escudrilla la escritura, to, study the word, el señor te va a iluminar, the Lord is going to light your way, va a iluminar tu corazón, he's going to light your heart, va a iluminar tu alma, he's going to light your soul, y va a hacer lo correcto, and he's going to do it the right way, y ya no va a hacer malo, and he's not going to do bad, ya no va a hacer desagradable, you're not going to be not pleasing, ya no va a hacer imperfecto, and you're not going to be imperfect, porque la luz de Cristo, because the light of Christ, alumbrará en ti, and will light inside of you, y serás luz, and you will be light, in the middle of the darkness, and you will be, por el camino correcto, you will be in the correct path, así que yo te invito en esta noche joven, therefore I invite you, que conozca la voluntad de Dios, that you know the will of God, que se encuentra en su palabra, that is found in the word, segundo lugar, and secondly, para conocer, to know, la agradable voluntad de Dios, the pleasing word of God, will of God, necesitamos buscarnos, a través de la oración, we need to find it, on behalf of prayer, dice Geremías, 3, 3, 3, Jeremiah 33, y dice así, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré, cosas grandes, y ocultas, que tú no conoces, amen, call to me, and I will answer you, and tell you, great and unsearchable, things you do not know, y dice otra versión, que me agrada mucho aquí, que dice lo siguiente, another version says, clama a mí, dice el Señor, y yo te voy a poner atención, y te voy a responder, y te voy a responder, te enseñaré, cosas superiores, a lo que es fuerte, que tú no puedes, ni siquiera comprender, o entender en tu mente, o entender en tu mente, gloria sea al Señor, gloria sea al Señor, yo quiero decirte, que para conocer, la agradable voluntad, de Dios, necesitas buscarlo, a través de la oración, tu joven, que se encuentres, en este lugar, tu hermano, que te encuentres, en este lugar, yo te digo, en esta noche, de parte del Señor, si quieres conocer, la agradable voluntad, de Dios para tu vida, la agradable voluntad, de tu vida, debes buscarlo, a través de la oración, a través de la oración, Jeremías, cuando escribió, estas cosas, se encontraba preso, el Señor le habló a él, quizás hoy no estamos presos nosotros, pero tal vez tenemos situaciones, que nos están aquejando, que nos tienen atados, que nos tienen aprisionados, que nos tienen aprisionados, que nos permiten salir adelante, que no nos permiten salir adelante, el Señor te dice en esta noche, el Señor te dice en esta noche, clama a mí, que yo te voy a responder, que yo te voy a responder, y te enseñaré, y te enseñaré, cosas grandes, y ocultas, que tú no conoces, que tú no conoces, y que son esas cosas grandes y ocultas, que tú no conoces, sanidad y medicina para tu cuerpo, en medio de la enfermedad, healing for your body, on behalf of healing, quiere decir, que él nos cuidará, que él nos protegerá, que él nos ayudará, que él no nos dejará solos, y que también, revelará, lo que vamos a comprender, the things we're going to comprehend, y entender, and understand, que la paz, that the peace, y la verdad, and the truth, de Dios, of God, nos puede hacer libre, can make us free, así que joven, therefore, si tú te encuentras, if you find yourself, desanimado, discouraged, si tú te encuentras, if you find yourself, solo, alone, si tú sientes, if you feel, que nadie te quiere, that nobody loves you, si tú sientes, que no tienes esperanza, and you don't have hope, yo te invito, en esta noche, I invite you tonight, a que te acerques al Señor, to get close to God, a través de la oración, on behalf of prayer, y tengas una conversación, con el Señor, and that you have a conversation, with God, and tell him, me siento solo, I feel alone, me siento triste, I feel sad, siento que no voy, para ningún lado, I feel like I'm not getting anywhere, I don't have any hope, pero yo sé que con tu ayuda, but I know with your help, yo voy a conocer, I'm going to get to know, tu agradable voluntad, para mi vida, and you'll be pleased, and will for my life, yo te invito joven, en esta noche, a que no pongas tu esperanza, to not put your hope, en cosas, que van a perecer, in things that are going to perish, sino que pongas tu esperanza, in things, in things, en el rey de reyes, in the Lord, put your hope in the Lord, and the Lord of Lords, y que le permitas al Señor, and allow him, a través de una oración sincera, on behalf of a sincere prayer, y le digas al Señor, and tell him, quizás yo no he hecho las cosas correctamente, maybe I haven't done the things correctamente, but I want to change, yo quiero ser diferente, I want to be different, yo quiero que tu me transformes, yo quiero que con el poder de tu palabra, me hagas un joven, that you may be a young person, para los que se encuentren allá en necesidad, to those who are in need, y es entonces, and therefore, que la sanidad, that the healing, la medicina, the medicine, vendrá tu vida, will come to your life, de parte de Dios, on behalf of God, no una medicina, not a medicine, secular, humana, humana, sino que el Espíritu Santo de Dios, entrará en tu corazón, y te libertará, y ya la depresión se va a ir, y la enfermedad se va a ir, y las preocupaciones se van a ir, y vamos a ser libres, a través de la nación, y vamos a poder derribar los muros, y vamos a poder ser transformados, y vamos a poder saltar, y vamos a poder testificar, de que Cristo nos ha hecho libres, para la honra, y la gloria de Dios, y la gloria de Dios, y la gloria de Dios, quizás, maybe, estás haciendo cosas, que tus padres no están viendo, que tus padres no están viendo, que los demás no te están viendo, que nadie más está viendo, pero Dios te está mirando desde los cielos, yo quiero hablar a tu corazón, joven y hermano, en esta noche, el momento, que pongamos estas palabras, en práctica, y le digamos al Señor, y le digamos al Señor, enséñame esas cosas, grandes y ocultas, que yo no conozco, para poder ser mejor, para poder ser distinto, y para poder ser agradable, delante de tu presencia, y para poder ser agradable, en tercer lugar hermanos, jóvenes, para conocer, la perfecta voluntad de Dios, necesitamos, ser obedientes, yo te digo joven, en esta noche, que solo es mediante, a través, de la obediencia, que podemos alcanzar, la perfección, que el Señor quiere, que nosotros tengamos, para desarrollarnos, en esta vida, to develop in this world, como cristianos, as cristians, que seamos luz, to be light, en medio de las tinieblas, in the middle of the darkness, obediencia, obediencia, esa aceptación, es acceptance, a los estatutos, y mandamientos de Dios, y mandamientos de Dios, and the commandments of God, yo te invito joven, en esta noche, I invite you tonight, a que si quieres conocer, and that if you want to know, la perfecta voluntad de Dios, the perfect will of God, tienes que ser obediente, you have to be obedient, y obediente, and obedient, es no transgredir, is not transgress, los mandatos de Dios, not corrupt the commandments of God, y dice la palabra de Dios, en Jeremías capítulo 7, versículo 23, en Jeremiah 7, 23, it says, lo que si les ordené, fue lo siguiente, obedezcanme, así yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo, conduzcanse conforme, a todo lo que yo les ordené, a fin, de que les vaya bien, Jeremías 7, 23, but I made them this command, obey me, and I will be your God, and you will be my people, walk in all the ways I command you, that it may go well with you, these words, del profeta Jeremías, of the prophet Jeremiah, traen mucha importancia, en estos tiempos, también para nuestra vida, bring a lot of importance, for us today, el Señor le estaba diciendo, al profeta Jeremías, the Lord was telling, the prophet Jeremiah, that if the people were obedient, Él sería su Dios, Él sería su Dios, y ellos serían su pueblo, and they will be his people, que se conduciesen correctamente, para que les fuera bien en su vida, so that I could go well for them in life, esa palabra, that word, fue dada muchos años atrás, was given so long ago, pero el Señor está hablando también, en esta iglesia en esta noche, but the Lord is talking to us tonight, a que tenemos que ser obedientes, we have to be obedient, y el Señor será nuestro Dios, and the Lord will be our God, and our strength, en medio de las situaciones difíciles, en la iglesia en la iglesia, of the difficult times, para que, so that, para que nos vaya bien en nuestro caminar, so that it can go well in our, lo que Dios estaba diciendo, what God was telling, que para que, era necesario, que para que, le fuera bien a ellos, it was necessary, what was necessary for them, so things can go well, tenían que ser obedientes, they had to be obedient, yo te pregunto joven, I actually, tonight, ¿estás siendo obediente? ¿estás orando? ¿estás leyendo la palabra del Señor? yo te invito, en esta noche joven, a que escudriñas la escritura, a que le ores al Señor, y a que seas obediente, y verás, como la voluntad de Dios, se manifestará en tu vida, se manifestará en tu familia, se manifestará en tu trabajo, en tu trabajo, se manifestará en tu escuela, en tu escuela, somos nosotros, los llamados, los llamados, the ones who are called, hacia el luz, to be light, en medio de las tinieblas, in the middle of the darkness, somos nosotros, it is us, lo que tenemos, who have, en esta noche, tonight, la decisión, we have the decision, hacemos lo bueno, to do the good, o hacemos lo malo, or do the bad, hacemos la voluntad de Dios, o hacemos la voluntad del diablo, or the will of Satan, hacemos la voluntad de Dios, the will of God, o hacemos la voluntad del mundo, or the will of the world, hacemos la voluntad de Dios, the will of God, o hacemos lo que nuestros amigos, están diciendo que hagamos, do we do what our friends tell us, do we do the will of God, o hacemos la voluntad, de como se está moviendo el mundo, or do we do the will, of how the world is moving right now, yo te digo de parte de Dios, a que hagas la voluntad de Dios, a que le permitas a Dios que entre en tu corazón que cambie tu vida que te transforme y serás agradable bueno y perfecto para Él y para toda buena obra porque no serás más cautivo del pecado porque no serás más cautivo de los vicios no serás más cautivo de tus emociones sino que el Espíritu Santo es Dios ministrará tu vida cambiará tu vida te transformará y te hará diferente yo te pregunto en esta noche joven I want to ask you tonight te has hecho muchas preguntas I made you a lot of questions como joven like you que voy a hacer más adelante what am I going to do later on con quien me voy a casar who am I going to marry que trabajo voy a tener what job will I have que carro voy a tener what kind of car will I drive donde voy a vivir where am I going to live yo te pregunto joven en esta noche I want to ask you tonight si tú murieras en esta noche if you were to die tonight o el Señor viniera en esta noche a levantar a su iglesia o el Señor viniera en esta noche a levantar a su iglesia donde irías tú en esta hora donde irías tú en esta hora yo te invito en esta noche joven I invite you tonight así como tienes sueños that way tienes anhelos tienes esperanzas yo te invito en esta noche I invite you tonight a que hagas esos sueños to make those dreams y los pongas and put them bajo la voluntad de Dios under the will of God y que pongas tus esperanzas en la voluntad del Señor under the will of God y que en esta noche tomes un paso de obediencia take a step of obedience y le digas al Señor and tell the Lord yo voy a escudriñar las escrituras I'm going to study your word yo voy a acercarme a ti a través de la oración I'm going to get close to you on behalf of prayer y algo muy importante and another thing that's important además de leer la palabra other than reading the word y violar and praying voy a ser obediente a ti I'm going to be obedient to you yo te invito a que se pongas sobre tu pieza en esta noche y te quiero dejar este texto en esta noche salmos 37 23 y 24 y dice así creo que habla su Biblia hermano ahí aleluya salmos 37 23 y 24 y dice así el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir podrá tropezar pero no caerá porque el Señor lo sostiene de la mano if the Lord delights in a man's ways he makes his steps firm though he stumble he will not fall for the Lord upholds him with his hand y esto y esto lo vamos a alcanzar a través de una búsqueda sincera hacer tu voluntad Dios me ha agradado a través de la súplica y la oración envía tu luz y tu verdad y estas me llarán y también conoceremos la voluntad de Dios a través de una entrega renovada en mi aquí oh Dios vengo para hacer tu voluntad yo quiero invitarte joven en esta noche que si tú quieres que esa voluntad de Dios buena agradable y perfecta se manifiesta en tu vida le entregues tu corazón a Jesucristo no importa lo que hayas hecho en el pasado hoy Dios está dando una oportunidad para que podamos cambiar para que podamos ser distintos para que podamos bendecir a través de nuestra obediencia yo quiero abrir este altar en esta noche para aquellas personas que quieren hacer la voluntad de Dios en su vida y que esa bondad y que ese perfecto caminar y andar sea desde hoy en adelante su modo de vivir so that your good ways of thinking can take over from now on yo quiero invitar a aquellas personas en esta noche I want to invite all those people que le quieran decir al Señor that want to tell the Lord ya no puedo con mis fuerzas Señor I cannot do it alone ya no tengo fuerzas para continuar I don't have strength to continue pero yo quiero ser obediente Señor y hacer tu voluntad y hacer tu voluntad yo quiero hacer un llamado para aquellas personas que ya han perdido la esperanza que le permitan al Señor que entre en su corazón en esta noche y que le dé esperanza de vida y de vida en abundancia que damos gracias Señor en esta noche por tu palabra gracias Señor porque tu voluntad es agradable es perfecta gracias Señor porque tu me has sido fiel yo te presento Señor a estos jóvenes Señor ten misericordia Señor yo te presento Señor a estos jóvenes Padre cúbrelos Señor ahora nos levantamos Señor por el poder de tu palabra ninguna arma forjada podrá Señor jóvenes que se levantan a hacer tu voluntad que el Espíritu Santo hay poder en la sangre de la victoria los vivantes nos transformen no quieren no quieren oh Señor Jesús gracias gracias por tu amor en la cruz al calmar gracias por tu perdón gracias por tu perdón Señor gracias Señor tu voluntad tu voluntad es perfecta agradable Señor para con nosotros porque hemos de dudar porque hemos de tener falta de fe porque hemos de desanimarnos si como se ha dicho estás con nosotros gracias por tu perdón Dios gracias por tu perdón oh Señor tu misericordia de estos jóvenes Padre de cada hermano Señor Jesús es mi misericordia levántalo Señor levántalo Señor levántalo Señor levántalo Señor ahora Padre jóvenes que te orillen tu palabra jóvenes que te orillen en oración jóvenes que seamos en dientes mira esos padres que están sufriendo Padre por estos jóvenes que no quieren saber nada de ti hasta ahí donde están ellos ya en el toque de tu mano Señor ahí hasta ahí donde están ellos ya en el toque de tu Espíritu Santo de Dios y los transforme yo creo en fe esos jóvenes que están sumergidos en las drogas en los vicios en la pornografía en el alcoholismo hasta ahí ya en tu presencia y los transforme Señor ahora Padre levántalo Señor levántalo a estos jóvenes de la iglesia Padre para que hagan tu voluntad Señor y sean Padre luz en medio de las tinieblas Señor oh Espíritu Santo de Dios gracias Señor Jesús ingresa ahora por tus hijos arrebátalos ahora por los hijos de tus familiares ahora por los hijos de tus compañeros de trabajo ahora por los hijos de tus vecinos jóvenes que se están perdiendo jóvenes que no han escuchado el Evangelio gracias Señor porque tu palabra es viva y eficaz para nosotros gracias Espíritu Santo de Dios yo te pido Señor Jesús ahora en el nombre de Jesús que ponga de tu gracia Señor oh Señor tú conoces los banales del corazón de tu hija Padre ahora el Espíritu de Dios transforma la Señor con el mar tuyo en ella Señor para hacer lo que tuya va a dar a ser ahora Señor Jesús lo dice tu hija Señor Jesús tu conoces Señor su corazón Dios tu conoces Señor Jesús su corazón ahora salió Señor Dios Señor 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 ¡Gracias! 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 gracias Señor Jesús gracias Señor amado de la tierra gracias Señor Jesús porque tú nos hablas Señor gracias Señor Jesús que nos hace la adoración en esta noche que nos hace la adoración en esta noche alaba al Señor con todo lo que tienes glorifica al Señor con todo lo que tienes en medio del dolor en medio de la prueba en medio de la tristeza demuestra que tienes un Cristo de poder demuestra al enemigo que eres más poderoso porque el Señor está de tu lado gracias Señor Jesús Espíritu Santo de Dios ayúdame a hacer tu voluntad en nuestras vidas gracias por cada joven gracias por cada vida gracias Señor gracias Padre gracias Señor gracias Señor gracias Señor yo les bendiga hermanos y así nos vamos a encontrar con nosotros gloria a Dios gloria a Dios yo les bendiga hermanos y estoy contento porque Dios nos ha visitado en esta noche es una bendición grande hermanos hermanos cuando sentimos el poder de Dios en nuestras vidas cuando nosotros vemos la necesidad de cada uno cuando nosotros vemos Señor la humildad con que vienen estos jóvenes postrados demostrados demostrados en el Señor que tienen necesidad de vivir y Dios conoce las necesidades la Biblia dice que el que se maltece será humillado pero el que se humilla será enaltecido es una bendición grande hermanos yo sé que Dios está con nosotros Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros no solo a los jóvenes a todos nos ha hablado y ha sido de bendición para cada uno de nosotros gloria a Dios antes de despedir los hermanos hermanos quiero decirles que hay una que hay Biblia atrás allá tiene de mala concepción tiene una Biblia de venta que está preciosa y a un bajo precio gloria a Dios a Dios que no se olviden si tienen tan interesadas las Biblias ahí están y son muy preciosas las Biblias de lectura gloria a Dios si no hay alguna comunicación amados hermanos queremos decirles que con la ayuda del Señor si el Señor no viene esta noche vamos a estar aquí mañana verdad temprano gloria al Señor Jesús buscando el rostro del Señor verdad porque ese es nuestro deber como cristianos mientras el Señor no venga tenemos que estar buscando su rostro buscando su presencia verdad para que nos ayude en todas nuestras necesidades gloria a Dios así es que vamos a ser despedidos de este lugar verdad y no de su presencia amén gloria